Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del videojuego de misión parte número 3 Así que bueno, continuemos con este videojuego y como se pueden dar cuenta estoy grabando de noche Así que les he dejado con un gran clefengar del cual ni siquiera yo sé lo que va a pasar Pero bueno, de hecho más de un día que no juego el videojuego Pero en fin, renderemos la partida de una vez Recordemos que quedó en un momento muy impactante Muérete puto Muérete Uy, voy a bajar el vuelvo en un poco Shit Está detrás de mí No, de nuevo, no ahora, Mishon, por favor No ahora Te han disparado o qué ha pasado? Tengo un volumen muy alto de 200 Te han disparado, Mishon Norma No Fuck Ahí ya se ha los quick time events Abajo Coge No Maldita Maldita Norma Dios, la Q La Q Es imposible ganar esto Es imposible Tengo que mantener la Q, ¿verdad? Oh, mira, le he ganado Eh Oh, esa mordida No Coge Tenemos que matar a Norma una vez No Zachary, no ¡Ladela alone! ¡Era no lo hizo! ¡No, Zachary, no! Ahora es el momento Matado a Zachary Ay, Dios, el brazo Qué asco Ahí está, acaba de morir Eh Dios, le acaba de cortar el brazo Qué asco Matarla o no matarla Matarla Aquí somos unos killers, eh Matamos a todo el mundo aquí Aunque me hubiera gustado dejarla morir Devorada por caminantes Pero bueno Eso hubiera estado bien, eh Hubiera estado bien hacerlo Pero bueno, ya Veré Eh Repetiré el episodio Obviamente no voy a grabar Pero repetiré Voy a ver como que Así es que la dejas morir Por caminantes Interesante Están atacando Uy Están devorando a Norma Te veo que es inteligente Uy Es inteligente No hubiera dejado morir a Norma Bueno, le hemos matado Pero no hubiera dejado convertirse Ya que estamos echando contra el caminante Saben Y es un caminante más Están rodeando, ¿verdad? Están rodeando, ¿verdad? Están rodeando, ¿verdad? Están rodeando la casa Tenemos que salir de aquí ¿Dónde están los chicos? ¡Alec! ¡Jane! ¡Haz, ¡haz! ¡Haz, ¡haz! ¡Haz! No sé si fue porque fui lento o porque estaba predeterminado a que explote la casa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios... Creo que estaba predeterminado y era imposible salvarse de las llamas, creo yo. Ábrela, abre la puerta, ábrela. Pura de misión, abre. Pura de misión, abre la puerta. Pura de misión, abre la puerta. Debes apurarte. Las niñas le están hablando a mi John. ¿En serio? Dios, qué fuerte eres, eh. Y ese caminante que acaba de abrir la puerta. Creo que las niñas representan a los niños, así que... En realidad, el caminante sí que está intentando morder a uno de los niños, ¿saben? No. No puedo verlo. ¡Estoy viniendo! No puedo verlos. No puedo verlo. No puedo. —Sasma Oye... Aunque ya no importa mucho, pero bueno. El dinosaurio. No les haré daño, tenemos que salir de aquí. Tengo que sacarte de aquí. No es seguro. Tienes que salir, Michonne. No es real, no es real. Nada de esto es... Pero sigo viendo a todos lados. No sé cómo hacerlo. Solo dime dónde quieres. ¡Michonne, es Dominic! ¿Qué pasa? ¡Vamos a volver a tus cosas, ¿ok? Tenemos que ir. ¿Dónde está mamá? Hacemos de esperar. Nos estamos indo a Donnistoi. ¡Papá! ¡Eso estará bien! ¡Vamos! ¡No! Sue, ven y mirá. Tenemos que estar aquí. Michonne... Si aun no estás... ...mues... Vuelves a ser保持ada. ¿No te salieron? ¿Te hiciste? ¿Qué? Necesito saber. No puedo. Misión está llorando. Todo empieza a quemarse. ¿Te imaginas que ahora muere? ¿Te imaginas? No te quiero. ¡Eso! ¡Si! ¡Eso! 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 ¡Está bajo! ¡Estoy aquí! ¡Las barras! ¡En el barras! ¡No me dejaste! ¡Pensabas que tu armario estaba seguro! ¡No es seguro para nada! ¡No me dejaste! ¡¿Qué es lo que te pasa?! ¡Mirad! 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 ¿Habéis visto a Sam? ¿Estas muerto? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Sueguí a Greg! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Si no está trayendo! ¡Suscríbete y no te os creen! No. ¡ Żeby! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¿Es 울ad? Miren. ¡James! No te vayas Puedes quedarme, pero no puedo ¿Por qué? Es complicado, mi trabajo Diga buenas noches, tu madre tiene que ir ¿Quién, mamá? Estás aquí, con nosotros No, no puede Deja que me despida Por favor Déjame decir adiós ¡Vamos, Alex! ¿Qué estás haciendo? No No No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Tengo que irme No, no 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 Se cae la casa, tendremos que movernos, y se desmayó. Fuego, fuego en mi corazón. Y aquí estamos con todo el grupo, con toda la crew que sobrellevió. Parece que es el barco de Pit. Mishon está sufriendo. Pobre Mishon. ¿Qué habrá pasado con la gente que estaba atacando la casa? El grupo de Norma. Habrán muerto, habrán escapado. No sé, irán hasta Alexandria, no sé. No sé realmente qué habrá pasado. Silencio incómodo. Sadiq va a llevar un barco hacia el que se resta en la rueda. Así que es lo que podemos. Podríamos liberarte a un lado océano, o quizás una de las otras comunidades. ¿Está en el norte? Bueno, está en el sur en este caso. Gracias. ¿Sabes un personaje del cómic? ¿Que yo recuerde o no? Ya está Paige. Muchas gracias. Gracias por todo. No sé si hubiéramos que fuera de aquí sin ti. Te encontraste a mis hermanos. Te cuidaste a Norma. Te prometo que aprendas de esto. Recuerde lo que sucedió aquí. Voy. Lo que pasa. No se olvide. No se olvide. Lo que pasa. No se olvide. Es difícil. No se olvide. Sin Bento. Puedo lean sobre ti un poco más. Si, no puedo hacer el mismo sin él. Estarás bien. ¿Vas a estar bien, Pete? Sí. No te preocupes de mí. Sí, creo que eso es lo que es un poco más crítico. ¿Eh? Bueno. Voy a preguntar. Cuando nos separamos, escuché a ti llamando a tres hijas. ¿Qué pasó? Tengo que encontrarlo, pero no lo podía. Tengo que encontrar a todos. Estaba viviendo cosas. No estaba pensando claramente. ¿Qué es el fuego? Viste cosas que no pudieran ser reales. Se está sucediendo más o menos ahora. Las hallucinaciones, escuchando cosas. Quizás mejor empezar a pensar sobre... ¿Sabes? ¿Qué si esto no se va a perder? Quizás no. Pero esta vez, cuando lo vio... ...puedo salir. No puedo seguir viviendo en ese momento con ellos. Ya pasó. Fue hace dos años. Casi cuatro. Creo que es hora de parar de correr. Volvamos a tu grupo. A las personas que has dejado. A tu familia. Antes de lo que puedas hacer... Si lo sé de nada, es lo que, Dios mío... ...y cosas impermanentes son. Lo prometo. Está bien. Es hora de volver. No. Está bien. No. Pero por eso se va de Alexandria y de las comunidades. No sé, se me hace un poco raro de pensar. Esa música se me hace conocida. No sé, se me hace conocido. Si, que vende a sus hijas. Ok. Espero que no tenga copyright de esta música, porque si no me voy a fregar un poquito. Me recuerda a la música de Breaking Bad, digo, de Fear of Walking Dead. Dios, me van a matar ahora mismo porque fundí Breaking Bad con Fear of Walking Dead. Me recuerda a la música de Fear of Walking Dead, del capítulo final. De la temporada número 2. Donde sale Nick. Y estoy hablando básicamente porque no sé si tiene copyright o no. Como tenga copyright esto, voy a estar un poco perdido. Y creo que ya terminó el videojuego en principio. Tiene sentido si que termine aquí. Pero muy corto el capítulo. Los capítulos del videojuego original duran más. Dejaste a que Sam enterraba a su padre. Decisiones. Ayudaron a Sam a mover el cuerpo, sí. Contraste a Alex lo que sucedió a su padre. Le contaron a Alex que el hombre malvado le hizo daño a su padre. Es lo mejor. No le vas a decir que el hombre le explora en la cabeza. O sea, es un tramo para el pobre. Entregaste a Randa la norma. Tú y el 62% no entregaron a Randa la norma. Está bien. Acabaste con sufrimiento de norma. La mayoría... Bueno, la mayoría la dejó morir frente a caminantes. Wow, son unos desgraciados. Dejaste a tus hijas o te quedaste con ellas. Dejaron a tus hijas. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado con ellas? Probablemente hubiera muerto alguien. Continuar. Y ahí termina. Bueno gente, espero que les haya gustado esta pequeña serie. Me gustaría comentar algunas cosas. O sea, es una pequeña reflexión antes de terminar el video. Es que la serie... No sé si será porque la he jugado grabándolo. Que sea en parte... No sé, como que parte de la emoción de la serie. Siento yo que se va cuando lo grabas. Es como que estás... Como que queriendo comentar, ¿sabes? Y yo quería hacerlo grabándolo para ver más o menos cómo era la prueba para cuando salga la temporada número 3. Ya que sabemos que va a salir este mes, en diciembre. No sé si será solo mi idea que lo he jugado grabándolo. Y puede ser que sea esa la razón por la cual siento que es un poco decepcionante. Pero no sé, siento que los episodios eran demasiado cortos. La historia era lineal, simple, una sola trama. En parte está bien, ya que es un episodio de... Bueno, es un videojuego de tres episodios. No como los de Telltale que suelen durar cinco. Pero aún así, no sé. Siento que es un poco... No sé, siento que es un tanto vacío, ¿saben? El final es perfecto. El final es espectacular, sin duda alguna. Si es que añadiría este videojuego entre todos los videojuegos de The Walking Dead... Realmente lo dudo. ¿Alguna escena de por aquí sería tan fuerte como la de los videojuegos? No sé, realmente. Para mí la mejor escena de los videojuegos es el final de la temporada 2. Cuando te quedas con Kenny en Wellington o cuando te separas de él. Para mí es lo mejor. O sea, es una escena que me conmoveó un montón. Pero ninguna de las escenas del videojuego me han hecho eso. No sé, la verdad. Siento que está un poco hecho forzado. ¿Saben? Como que para sacar más dinero, para tener una trama más, un videojuego más. No sé, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Por mi parte, esto ha sido todo. De aquí nos veremos con Ichigo Gameplays. Nos veremos cuando salga un videojuego de la temporada número 3. Evidentemente lo voy a subir al canal. Creo que es algo que todo el mundo sabe. Y nada, déjenme en los comentarios su opinión sobre esta pequeña serie. Si tiene algún tipo de crítica o algo así por el estilo. Sobre cómo mejorar el contenido, cómo mejorar el comentario o así por el estilo. Déjenmelo en la caja de comentarios y lo leeré. Recuerden que con estos videojuegos, bueno, con esta serie, leo mucho más los comentarios. Ya que es mucho más fácil. Déjenme en los comentarios. Pero bueno, el pelo se me va la cara. Pues siempre les digo no me olvides de suscribirse al canal para ver muchos videos de Guaquito de Español. Espero que les haya gustado. Y nada, hasta luego.